Hola, ¿Cómo están amigos de Maneatados? Bienvenidos a un programa más en este pues inicio de mes estamos empezando con una nueva dinámica y bueno yo soy Mane Guevara y les doy una más cordial bienvenida el día de hoy me acompaña este una mujer que es este o bueno ha sido fundamental en la vida democrática de Michoacán y del país me acompaña el día de hoy la diputada Ana Lilia Guillén ¿Cómo está diputada? A tus órdenes buenas buenas tardes a todas y a todos quienes nos ven y nos escuchan por este medio. Bueno ya es este principios de septiembre entonces ya no ya no sé si sí o no ¿Verdad? Ya no. Estamos a mediados del mes. Casi a mediados del mes. Muy bien este muchas gracias por haber aceptado la invitación a este programa que pues tiene como propósito conocer a las personas más allá de la vida pública. Comentarle o primero preguntarle la pregunta que le hago a todos los invitados este usted recuerda o no sé si se pueda remontar al momento de su vida en que decidió lo que quería hacer a lo que se quería dedicar. La verdad sí aunque nunca se me concedió el deseo pero la actividad política fue algo que me llamó la atención primero de manera involuntaria porque en 1980 me involucré en la campaña del ingeniero Cárdenas de una manera incidental pidiéndole en aquel entonces obras para mi pueblo Islán de los Cervores en donde hacía falta el drenaje una secundaria una biblioteca no había un kinder y hacía falta una primaria por la cantidad de niños que había en aquel entonces. Todo eso se consiguió y la facilidad que empezamos a tener ahí para hacer gestión me sirvió para trabajar durante los seis años del gobierno del ingeniero gestionando para la gente apoyos y obras. en el 86 cuando él sale de de su gobierno que se inicia la corriente democrática nosotros nos insertamos ahí como como adelita del pueblo o sea yo no estaba en los niveles altos de la política no tenía referente nunca lo he tenido referente político siempre ha sido una participación de manera por iniciativa como ciudadana como ciudadana exactamente nunca he tenido detrás de mi persona ningún actor ningún referente político más allá de quienes en un en su momento se involucraron en el cambio en este país y obviamente mis participaciones fueron de menos a más y en este momento después de 35 años de manera continua en la vida política de aquí de Morelia te quiero decir que he sido dos veces diputada federal y una vez diputada local y vuelvo a repetir sin padrino políticamente hablando ha sido puro trabajo y lo tengo que decir demasiado trabajo mucho trabajo porque en política también vemos las las preferencias que se dan en algunos momentos en donde se privilegia el apoyo a algunas personas cercanas a los afectos de los actores políticos de peso y que son a veces quienes se llevan las candidaturas no porque no las merezcan sino porque a veces la forma de medir los méritos son diferentes la lealtad no así es pero que la orilla porque algo que yo he conversado con con otros de mis invitados que también han figurado en la política es que yo creo que la política se trae en la sangre o no se trae no este por ejemplo yo le comentaba a a yuliana guarini por ejemplo que que me han invitado a a participar pero que la neta es que a mí no me llamó la atención yo creo que eso o se trae en el adn o en la sangre esto cómo descubrió esta sangre política lo descubrí cuando me di cuenta que en este país hacían falta voces críticas para poner en su justa dimensión el accionar político de los actores que en aquel entonces eran unos pequeños dictadores en donde quiera que te encontrarás quien ejerce el poder hacía eso exactamente ejercer el poder no servir porque son dos cuestiones diferentes la política o ejerces el poder de una manera fuera de lugar porque para servir a la gente no necesitas no necesitas ejercer el poder y el servir a la gente es básicamente lo que la función pública debiera ser servicio a la gente yo en aquel entonces tuve incluso alguna pregunta de mi papá que de dónde me venía esto que yo le decía el gusto de saber que podemos incidir en la gente que gobierna y que reciben los servicios esa ha sido básicamente la mi participación porque en mi familia nunca ha habido políticos a mi papá en tres ocasiones le ofrecieron la presidencia municipal de mi pueblo ya nunca quiso la verdad nunca lo quiso nunca quiso ser y él nunca entendió por qué me gustaba esto pero toda la vida me respetaron en el aspecto de por qué andaba yo en la política al 100% de mi tiempo obviamente digo al 100% de mi tiempo libre porque soy una mujer casada tengo tres hijos en aquel entonces mis hijos estaban pequeños me acompañaban a todos lados hasta en el 92 cuando hubo una situación muy difícil en la madero que teníamos una un plantón y que hubo golpes hubo muertos aunque nunca se quiso reconocer eso pero los que vimos y vivimos de cerca esa situación sabemos que hubo muertos a partir de ahí mi mi compromiso era ya no traer a mis hijos conmigo porque yo sola podía correr incluso más fácilmente si hubiera necesidad que cargar a tres hijos y andar viendo la forma de ponerlo habría que ver de qué forma los iba a poner a salvo en una situación como esa para los que saben de qué estoy hablando fue en este mes en el 92 cuando se dio ese esa etapa de represión muy fuerte muy fuerte hubo varios muertos aunque jamás jamás se quiso reconocer y a partir de ahí mis hijos dejaron de acompañarme a este tipo de situaciones pero nunca han dejado de acompañarme en el apoyo cualquier cosa que yo les pido que me ayuden que me hagan que me acompañen los ya ellos están grandes siguen siendo mi sostén mi apoyo ellos están 100% conmigo participan de manera parcial por sus trabajos porque su familia o sea no están ellos tan metidos como yo pero si están en la lógica de llevar el movimiento como lo lleva a su mamá en términos de de un compromiso social ok ahora usted recuerda su infancia claro me decía que es este de exclam no sí cómo fue su infancia fue una infancia muy muy aleccionadora yo les comento que a partir de los tres años mi mamá fue una mujer muy muy feminista porque ella nos ponía a todos los hijos y a todas las hijas hacer de todo tipo de trabajos en la casa y yo lo recuerdo perfectamente porque a los tres años nos ponía con detrás de ella a recoger las basuras nos compraba el recogedor y una escobita y nos íbamos detrás de ella recogiendo la basura pero también a partir de los tres años aún antes de que yo empezara a escribir empecé a leer o sea yo yo aprendí a leer antes de aprender a escribir y a partir de ahí eso he sido una vida lectora toda mi vida he sido tengo que admitirlo porque yo no tengo labros académicos yo no tengo estudios universitarios tengo solamente mi profesión es profesora de labores artes manuales y economía doméstica pero tengo un bagaje de lecturas de de toda mi vida desde los tres años a la fecha tengo 63 años leyendo todos los días lo que me cae a las manos obviamente en tiempo de este tipo de trabajo de la cámara pues me encanta leer entonces yo leo todo lo que exacto es para mí algo muy satisfactorio decir que a mí leer nunca me cansa y ha sido algo muy muy bueno para mí y para mis hijos que han entendido eso y también ellos les gusta leer no tanto como a mí pero reconozco que ese fue algo fundamental en la vida aprender a leer eso es fundamental y agarrar el gusto a claro dijo cómo nos cuesta trabajo ahora platíqueme cómo cómo se da o cómo fue visto en la sociedad que usted rompiera un poco o bueno bastante con los cánones de la postura de la mujer porque digo ahorita sigue costando trabajo que la mujer tenga participación activa en la política pero me imagino que en aquel entonces era todavía peor visto era muy no era mal visto era criticado era señalado incluso porque era muy fácil decir mírala llega de madrugada sabrá Dios con quién viene o con quién anda sí sí lo viví pero yo tengo valores muy bien cimentados soy una mujer con principios soy una mujer con de valor con valores y los he aplicado en mi vida política en mi vida pública valga decirlo y eso ha servido para que con el tiempo entiendan que el respeto el respeto que me tienen me lo gané nadie me lo dio gratis me costó mucho trabajo pero finalmente no comprenden sobre todo los compañeros varones no comprenden que una mujer tenga iniciativa diga yo quiero por sí misma en algún momento buscan detrás de mí a ver quién me está regenteando políticamente y la verdad eso me ha complicado políticamente hablando la vida si yo lo reconozco he sido una transgresora política y te voy a decir por qué parte de aspirar a cargos sin pedirle permiso a nadie es una transgresión y más si uno es mujer porque esperan que uno tenga un amante un querido para que aquel querido nos impulse o no no así es sí políticamente tiene mucho que ver la independencia económica yo no soy rica he sido tres veces diputada y sigo viviendo en la misma casa con la misma familia el mismo marido y sigo sin hacerme rica nadie me puede acusar de haberme robado o dispuesto de un peso que no sea algo que yo me haya ganado he sido una mujer incuestionable voy a seguirlo siendo porque a mi edad y es mucho más fácil porque ya la gente entiende comprende la magnitud del esfuerzo de haber caminado 30 años 35 al día de hoy en un camino que a las mujeres nos está lleno de de vicisitudes de obstáculos y saben que después de tanto trabajo que hemos hecho tantos canones que hemos roto algunas mujeres en unas en una medida otras en cierta en otra medida pero hemos ido juntando la posibilidad de ser libres de elegir en qué queremos participar en la política y la verdad si es mucho trabajo el doble no yo creo que más yo creo que más porque yo te lo digo si yo tuviera un padrino detrás de mí un querido incluso lo digo en plan de broma yo digo sin padrino y sin padrote ok es cierto yo se los digo sin padrino y sin padrote hemos llegado pero porque nos pero nos ha costado a mí particularmente como a muchas compañeras es puro trabajo y la verdad no es ni el doble puede ser el triple el triple y o el cuádruple del trabajo que les cuesta hacer algunas otras mujeres hay que decirlo porque mientras no reconozcamos que hay estas formas de conseguir los espacios no vamos a superar esos momentos en donde queremos que las mujeres por méritos se nos considere lo suficientemente capaces de ir a aquellos cargos a donde a veces consideran que no lo somos y eso no es justo porque las mujeres tenemos incluso en ocasiones hay que admitirlo capacidades diferentes y multiplicadas que los hombres no tienen yo por ejemplo hay compañeros que me dicen es que yo te veo que estás hablando por teléfono haciendo otras otro tipo de cosas hasta dos tres cosas hablando por teléfono escribiendo en la computadora y oyendo alguna otra cosa si si lo podemos hacer las personas las mujeres sobre todo te podemos tener tres sentidos alertas al mismo tiempo el oído la mirada y las manos podemos estar haciendo algo con las manos escuchando y viendo otras cosas y los hombres y los hombres me han admitido es que yo nada más puedo hacer una cosa bueno para que vean el nivel de capacidades que las mujeres desarrollamos ante las adversidades que nos ponen enfrente entonces en ese tenor es esa parte la que a veces no se nos califica y yo sí quisiera que a todas las mujeres se nos calificara de esa manera por méritos por trabajo por buena presencia y la verdad sé que nos va a costar todavía un poco más de tiempo pero lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir porque es necesario hay mujeres muy capaces hay mujeres con mucho trabajo hay mujeres que han venido caminando y que sencillamente no son tomadas en cuenta porque a lo mejor no tienen quien esté detrás de ellas para negociar y las mujeres no necesitamos quien negocio por nosotras lo podemos hacer por sí mismas ok en ese sentido como llegar a tocar las puertas este porque imagino que usted ha tenido que tocar muchísimas puertas y decir aquí estoy no este tómame en cuenta no que algo que se quejaban en la campaña reciente es que pues las decisiones a lo mejor si contemplaban a las mujeres o las incluían pero no para tomar las decisiones sino a tú vas a ponerte ahí y vas a ser candidata de tal lugar porque es un distrito no competitivo o etcétera no como como llegar a tocar puertas a ver ya ya se terminó ese tiempo estamos en la etapa en la que debemos ir por los espacios de acción dirección y ejecución lo siento por los compañeros esta vez en la en la toma de decisiones de las candidaturas se apropiaron de ella tres hombres no tuvieron la suficiente ni visión ni capacidad de entender que las mujeres teníamos que estar en la toma de decisiones y eso tiene mucho que ver con el resultado que se tuvo eligieron por el corazón por el estómago pero muy poco por la cabeza quién sería esos tres hombres te los puedo decir sin temor a equivocarme aunque algunos se escandalice pero ya no tienen por qué toda la vida ha sido clara directa y eso ha sido políticamente una transgresión y te doy los nombres entre ellos está el licenciado león el godoy está raúl morón y está ya yo pimentel ellos fueron los que pusieron candidatos y candidatas no acorde a lo que morena pregona y tenemos el resultado así de sencillo ok ahora y regresamos un poquito más y me gustaría que me platique cómo tomar la decisión por ejemplo de a qué postura política afiliarse no este entiendo que usted fue una miembro fundador de del partido la revolución democrática duré 25 años fui de la gente de base o sea durante 25 años estuve estuvimos en la lógica del trabajo fui durante 21 años consejera nacional en el prd por elección por elección dentro del partido era parte de un reconocimiento al trabajo que hacíamos con la gente fueron 25 años en el 2012 yo me retiro del prd porque consideraba que ya no estaban en la lógica de de las de lo que se había propuesto el prd cambiar en este país para aquel entonces yo ya veía que había una una intención un acercamiento a la derecha que particularmente nos hace ser muy sectarios como sociedad nos hace nos ubica en términos de primero yo luego yo y después yo y yo no estaba de acuerdo yo siempre he dicho que en los en la política a lo social debe permanecer para en lo a en lo individual y entonces en ese tenores en donde yo no estaba de acuerdo como yo veía ya al prd haciendo el el viraje el licenciado andrés manuel nosotros veníamos dando el seguimiento a su trabajo desde el 2000 desde 1993 yo conocía a licenciado andrés manuel en ese entonces en el prd y veníamos caminando de alguna manera coincidíamos porque en aquel entonces también él él era 100% del prd y la la metamorfosis que se da nos obliga a muchas personas a retirarnos del prd nos acercamos a morena en el 2012 y de ahí venimos caminando en el 2003 estuvimos en la asamblea fundacional en el 2014 juntamos firmas muchas firmas yo junté alrededor de mil 700 firmas para evitar la la enajenación del petróleo la entrega del petróleo a las transnacionales 2015 fui candidata síndica aquí en morelia porque nadie quería curiosamente nadie quería ser candidatos en ningún lado por morena porque no le veían futuro a morena en el 2018 perdón 2016 y 2017 fueron dos años intensos para afiliar a gente a morena los comités de protagonistas del cambio verdadero en el 2018 ese trabajo me llega me lleva a ganar la encuesta para ser candidata a diputada y vuelvo a ganar y gano después de 13 años de una pausa de no tener un encargo público por eso yo estoy convencida que el trabajo nos tiene que llevar a conseguir los espacios que buscamos pero con una conciencia muy clara de que estos son para rendirle mayor resultados a la gente no para empoderarme yo como persona en 2019 2020 y eres 2021 hemos estado en la cámara ayer el día de ayer estuvimos como quien dice en la última sesión en donde se desaforó a dos diputados saúl huerta y mauricio toledo que aunque esto estaba estaban en la coalición juntos haremos historia tenían señalamientos muy graves ambos y la verdad creo que morena tiene que empezar a poner el ejemplo entre sus filas para que los demás sepan que la ley va para todos y va a ser sin distinguos pero con la con la idea muy clara de que no podemos solo porque somos diputados o tenemos algún cargo que no podemos pasar por encima de la ley eso está bastante interesante pero me gustaría que creo que nos ubicamos un gran tramo largo de la historia los 25 años del prd este no sólo los 25 años del prd me comentaba que usted conoce al ingeniero paute mo cárdenas en el 80 si el prd logra su registro en el 89 5 de mayo del 89 qué pasa en esos 9 años y otra mira en del 80 al 86 yo hacía gestión para la gente en las colonias y lo hacía porque conocí empecé a conocer algunas gentes que trabajaban en el gobierno con el ingeniero cárdenas en el 86 cuando el ingeniero cárdenas publica en agosto de ese año la primera carta hablando de la corriente democrática a mí me gustó la idea que el ingeniero tenía y en octubre un mes después de salir de de gobernador publica otra carta y empieza a ver el el movimiento de la corriente la corriente democrática si estaba denominada eso fue yo empecé a a me pensaba en aquel entonces todavía no había copiadoras eran mimeógrafos y mandaba mimeografiar o mandábamos sacar copias al periódico la voz de michoacán había quien los mandaba estar ahí yo las mimeografía va las copias y entregábamos recuerdo perfectamente que en en dos ocasiones nos pusimos en la esquina de madero y morelos con dos cajas así mis hijos en una esquina mis dos hijos hombres y en la otra esquina yo con mi hija pequeñita que tenía tres años entregando esas esas cartas engrapadas le entregamos a la gente una carta del de agosto y una carta de octubre del 86 y le decíamos a la gente que había que apoyar al ingeniero porque este país necesita un cambio merecemos un cambio vamos apoyando al ingeniero obviamente pues el horno estaba para bollos y se dio una un despertar ciudadano y en el 88 se gana pero era obvio no se iba a asumir de manera tranquila la situación en el 88 al matan a los representantes electorales del ingeniero cárdenas a francisco bando y a gil heraldes los matan y eso les da la oportunidad de apropiarse del resultado de las candidat de las elecciones y decir que había ganado salinas de cortare y a partir de ahí la historia se viene contando sola porque ya sabemos que cuando salinas fue la etapa de mayor represión en el en este país en michoacán hubo una cantidad enorme de gente del perro de asesinada no hubo un solo victimario detenido y nosotros te lo digo con conocimiento de causa porque en el 95 96 estando el ingeniero el licenciado andrés manuel de presidente del partido se se integró la fundación obando gil así se llamaba para apoyar a las viudas de los de los que habían sido asesinados durante el tiempo en que salinas de cortari y genovevo figueroa zamudio gobernaron méxico y michoacán porque en la etapa de genovevo figueroa zamudio fue cuando la mayor cantidad de muertos en michoacán más de 250 muertos era fue una matanza fue un genocidio aunque les duela fue un genocidio lo que sucedió en esos tiempos y nunca detuvieron ni un solo victimario y te lo digo con conocimiento de causa lo quiero repetir porque esa investigación tu servidora la hizo cuando se integró esa fundación gil y era obando y gil yo hice la investigación en michoacán se integró se y se publicó un libro un libro en este momento no no recuerdo cómo se llamaba si eran los mártires del perro de algo así pero ahí están de la gente que falle que murió que las mataron ahí están los nombres los apellidos los mataban a mansalva por la espalda los acribillaban de verdad y entonces toda esa parte de la historia que al prd se le olvidó en este momento yo digo ahora qué bueno que me retiré a tiempo para no ver la metamorfosis que pasó de amarillo azul y verde el cambio del prd los vemos en la cámara y te quiero decir que el prd y el pan son mucho más parecidos defendiendo sus puntos de vista son casi son casi iguales incluso con el pri hay a veces algún tipo de afinidad porque él parece que el pri todavía guarda un ápice un ápice de izquierda lo que el prd ya no la tiene en la cámara yo te quiero decir que si hay un enemigo aferrado en contra de andrés manuel el pan y el prd están en el mismo nivel o sea lo vemos y lo vivimos y la verdad dice uno 25 años le dejé de mi vida a ese partido que en realidad no tiene ya no tenía en este momento ya razón de ser en esa etapa yo fui diputada local cuando tinoco rubí fue gobernador en su segunda su segundo trienio fui diputada local 2003 2006 fui diputada federal estuvimos cuando el desafuero de andrés manuel estuvimos lo acompañamos en el en el momento en el que él iba a ser desaforado que veíamos obviamente que era una injusticia lo que se estaba cometiendo porque ya lo veían como un enemigo a a vencer y bueno ya vimos que su trabajo y su presencia acabaron llevándolo a este país a gobernarlo sí entonces este tipo de de historia sería bien interesante contarla ponerla en el papel pero te quiero decir que si la escribo más de alguno se va a reconocer y pero yo no estaba ahí no pero los que sí estaban y de los que les conocemos las maromas y las matadas olvídate olvídate se van a espantar no lo dudo la verdad hay una cosa que yo creo que los jóvenes no no dimensionan o no dimensionamos tal vez me incluyo y ese es digo yo no soy tan joven pero pero eres mejor con esta época cómo construir una izquierda una verdadera oposición cuando la vida democrática del país todavía no estaba digo no sé si ahorita ya está bien cimentada pero todavía estaba en pañales en aquellos momentos y aparte con un régimen en el gobierno de la república pues bastante severo no a la fecha no está bien cimentada todavía una izquierda que debe ser una izquierda con valores así de sencillo no hay mejor gobierno que una izquierda con valores pero una izquierda con valores que se apliquen a la que sea una que se aplique a la sociedad porque yo no le hay otro sentido hacer o tener un gobierno si no atiende lo que la sociedad necesita o sea el papel del gobierno debe ser administrar los bienes y los servicios para el bienestar de la sociedad pero la derecha no lo piensa si la derecha piensa solamente en sí y en su bienestar sin importar lo que pase con los demás con la demás de los demás estratos sociales si quien hace la riqueza el que trabaja y normalmente la gente que está en los estratos más bajos quien trabaja y que genera la riqueza que a veces unos cuantos quieren que se refleje sólo en ellos lo que lo que morena propone no mentir no robar no traicionar suena muy cómodo muy fácil muy muy ligero pero no siento vida privada siento en ámbito particular no dimensionas esto vas a hacer te vas a corromper vas a hacer cualquier cosa pero si en la política lo trasladas no tienes idea del daño que le haces a la sociedad y que lo hemos visto en la pandemia no claro que los el reflejo de toda la corrupción de cómo estaban los los hospitales este en déficit no sólo de infraestructura sino de medicamentos y otras cosas médicos enfermeras incluso había pocos médicos y los pocos que había había quienes llegaban firmaban de entrada se iban y regresaban y firmaban de salida y lo siguen haciendo en algunos lugares porque siguen sin tener conciencia siguen sin tener conciencia de la importancia de asumir tu compromiso ahí miente robas y traicionas o sea yo no le puedo pedir a alguien del PRI o del PAN o del PRD que en este momento está en un cargo de en un cargo público que no mienta no roba y no traiciona porque no entiende que el servicio público es eso servir al público y el público somos toda la sociedad en este sentido tú crees que hay gente buena en otros partidos sí claro o sea ni siquiera estar dentro de otro partido te hace mala puedes actuar en tu partido de manejo yo te pongo el ejemplo yo toda la vida como me conoces aquí en este momento actúe yo en el PRD y sé que en este momento no estoy en el PRD porque ya no coincidía hace nueve años yo ya no coincidía mucho con el PRD había cosas que no me gustaban en este momento entiendo que yo ya no cabría ahí pero yo no he dejado de practicar lo que en el PRD practicaba lo sigo haciendo acá busco hacer la política con principios con valores con principio y valores enfocados a la sociedad porque porque yo lo practico dentro de mi familia dentro de mi casa dentro de mi ámbito si los demás no lo practican y yo no los puedo cambiar yo no puedo responder por ellos pero yo no estoy obligada a actuar de manera corrupta robando mintiendo traicionando porque los demás lo hacen esto no me justifica a mí hacerlo sí entonces si alguien quiere robar en el gobierno que robe pero que responda por él cuando se le pidan cuentas si alguien miente que mienta pero que no se enoje cuando alguien le diga o lo descubra la mentira si alguien traiciona si alguien comete deslealtad a un cargo al que se jura al que juramenta respetar y hacer respetar la constitución como espera que se le respete cuando alguien le pide cuentas de que lo que está haciendo nos está perjudicando como en este momento está pasando con michoacán lo que está haciendo silvano es traición a michoacán y le legalmente está cometiendo un un ilícito está cometiendo un delito porque oye que van a decir los que los los de los extranjeros no van a venir a michoacán por lo que está diciendo silvano y yo pregunto y dónde estaba silvano los últimos seis años dónde estaba que no se enteró que michoacán es un arcoestado lo está descubriendo ahora porque perdió o sea esto es traición porque el juramento respetar y hacer respetar la constitución ir a pedir ayuda como lo está haciendo porque se siente incapaz de recuperar el control en el poder que él tenía lo pone en una situación vulnerable y delicada porque fue un hombre que actuó sin principios en la en el ejercicio de la política y del y del bien social que representa ejercer un cargo él ejerció el poder él no sirvió como servidor público él no ejerció como servidor público ahora en la línea que la respuesta a esta pregunta sonará incluso obvia pero lo que escuchar de ti qué es lo que corrompe a la gente cuando llega la política lo que quieras que te corrompa yo he estado en lugares donde hay dinero simple cuando investigué en el 2005 lo del tamarindillo si sabes lo que es el tamarindillo porque en el 2005 vicente fox se apropió de varias bahías en el país huatulco en huatulco fueron dos en el en el golfo fue otra fueron cinco y en michoacán se apropió de la bahía del tamarindillo en cua guayana es una bahía pequeña de quinientos metros de playa con el agua tendida las arenas blancas hermosa la playa el hombre quería hacer ahí un refugio para ricos obviamente obligó a la gente a venderle la bahía llegaban y median a la gente con un metro le dicen de este tamaño va a ser toferetro los presionaron los amedrentaron los obligaron a vender la parte que les correspondía de esa de esa bahía a mí me ofrecieron dinero para que yo no presentara a la cámara el informe de la cam de de la investigación yo hice el informe y lo entregue y les dije a ver si les gusta o no el resultado eso es lo que sucedió y a mí me ofrecieron dinero y les dije puntual el cheque no tiene el tamaño suficiente para que le quepan los ceros del valor que yo tengo yo he estado en lugares donde hay dinero claro que sí tres veces he sido diputada y yo te quiero decir son muy pocos los diputados que son pobres yo no soy pobre yo tengo mi familia yo tengo mis valores yo vivo tranquila yo me subo a la combi sin ningún problema así de sencillo porque yo no tengo que cuidarme de nadie a nadie he dejado herido en el camino en el aspecto de haberme apropiado de algo que no era mío de algo que no me hubiera ganado entonces el que quiere corromperse se corrompe fácilmente y en la política mucho más fácil y rápido si te lo digo por experiencia que es lo que te distingue entonces o sea porque bueno creo que todos todos hemos conocido o la mayoría de los ciudadanos hemos conocido a alguien que primero fue delegado y luego fue escalando 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 no hasta llegar a algún puesto de elección popular este que crees que es lo que haga diferente a esa gente a a la corrupción o sea que exceda que acceda a este tipo de actos porque digo yo creo que si eres servidor público y la gente confió en ti y votó por ti pues hay un compromiso y hay una este sí un compromiso que te hace hace respetar a la ciudadanía oye yo te di mi voto y este y me estás pagando de esta manera exacto entonces qué es lo que hace diferente a la gente mira yo te voy a decir una cosa cuando yo he llegado a espacios públicos lo primero que digo a mí me pagan por hacer este trabajo y yo no tengo por qué robar o pedir a nadie un peso más allá de aquí de aquí de mi porque además en la política en los espacios públicos se pagan buenos sueldos a con andrés manuel han bajado sí claro te pongo el ejemplo el que estaba en el infonavit ganaba más de 700 mil pesos mensuales ahora puedes ganar un peso menos que el presidente y es correcto y es con y está bien oye si si la gente del pueblo vive con 180 pesos al día porque no vas a poder tú vivir con 80 mil pesos al mes una vida cómoda digo si no eres rico no aspiras a ser rico porque estás en el servicio público porque lo que está en el la la lo que hay en el servicio público es de los de los ciudadanos son los bienes de la nación que finalmente nos corresponden a los ciudadanos no tienes por qué meterles mano no tienes por qué buscar disfrutar algo que no te corresponde es robar es robar yo 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 es ese es mi punto de vista y es muy válido bueno creo que hace falta es correcto entender esto exacto de decir hoy es un trabajador más es como el que trabaja lo mejor de administrador en un restaurante o en cualquier lugar no que manejas dinero yo no voy a tener por qué tomar el dinero de un empresario que está confiando en mí para yo voy a ir a poner mi propio negocio y ya me voy y te dejo con el problemón aquí te dejo quebrado ok bueno yo te aseguro que hay quien trabajando en la iniciativa privada se cuida mucho de tomar un peso que no sea de él porque porque se exponía que lo lleven a la cárcel pero en este país los flagelos más grandes eran la corrupción y la impunidad había la posibilidad de corromperte la garantía de impunidad y eso motivaba que muchos tomaran a manos llenas del erario público para enriquecerse yo te lo digo y lo digo muy puntualmente yo no conozco servidores públicos no conozco muchos que no sean ricos pero ricos a costa de lo que se llevaron cuando fungieron como tal así es ahora híjole creo que es una pregunta fuerte pero creo que es es justa preguntarla tú crees que hay rencor en el prd porque andrés manuel no no logró la presidencia o bueno se la arrebataron en algún momento este con el prd crees que hay rencor del parte del partido hacia andrés manuel pues mira yo no sé si le tengan rencor o no pero parece lo que demuestran pareciera que eso es porque la actitud que asumen en la cámara es una actitud rencorosa vengativa como que le quieren cobrar a él el haber accedido a la presidencia de la república sin ellos pero que no se nos olvide que en el 2006 quien traicionó a andrés manuel fue la directiva del prd fueron los primeros que se retiraron sabiendo que andrés manuel había ganado fueron los primeros que negociaron con la oposición con felipe calderón que no se les olvide o sea si creen que los ciudadanos somos tontos no 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 somos tontos sabemos y entendemos y conocemos las negociaciones yo estaba en el prd me queda a mí muy claro en aquel entonces hubo indicaciones del gobierno del estado que votaran por felipe si teníamos a andrés manuel de candidato que me digan que no es cierto quien estaba en el gobierno Lázaro Cárdenas y la indicación salió de ellos de los cárdenas que votaran por felipe calderón y hay gente aquí que me lo dijo y sé quienes trasladaron transmitieron la petición de que votaran por felipe no por andrés manuel porque sabían que andrés manuel tenía las condiciones propias para ganar oye en este sentido algo que quiero conocer tu opinión yo me acuerdo que cuando felipe yo digo yo era este un niño casi es cuando felipe era o estaba haciendo su campaña este y uno de sus eslogans me acuerdo que decían que a michoacán le iba a ir muy bien tú crees que a michoacán le fue bien nunca michoacán no recibió beneficios de felipe y no puede decir no me puede desmentir no me puede desmentir porque siendo el presidente y el licenciado leonel godo y gobernador fue un pleito peor que el que tiene ahorita silbano con el presidente andrés manuel porque andrés manuel lo único que ha hecho ha sido replegarse y no acercarse a michoacán después de las agresiones que ha habido cuando él ha venido a michoacán y que la gente de silbano grita tontera y media en contra del licenciado andrés manuel el licenciado se ha replegado mejor pero con felipe y con el licenciado leonel fue un pleito muy feo y eso provocó que a michoacán no llegara los beneficios que entre comillas felipe dijo que iban a llegar ahora volviendo a ti hay algo que me llama mucho la atención y que tú lo señalaste me comentabas que tú no eres una mujer de estudios universitarios y algo que te comentaba al principio es la dificultad para las mujeres de abrirse un espacio en la vida política ¿se suma una dificultad más al no tener un estudio universitario? ¿hay un prejuicio? sí, claro y luego si no tienes independencia económica si tu familia no te apoya si tienes un marido que es celoso te lo voy a poner de esta manera ser mujer, ser política y ser honesta dificilísimo pero si además a eso le agregas que no tienes dinero que no te apoya la familia yo no tengo un marido celoso yo tengo un marido que confía en mí porque él sabe dónde me conoció y yo eso lo dije un día ¿dónde me conociste? ¿cuál es la referencia que tenías de mí? sigo siendo la misma ¿sí? entonces este tipo de cosas todo, todo es un punto que cada vez nos va siendo menos menos susceptibles a llegar a esos espacios claro las mujeres si no tengo dinero ¿cómo va a esperar una candidatura? lo pensamos y nos detenemos un poco si no tienes una carrera universitaria también cuenta yo solamente soy una profesora de labores artes manuales y economía doméstica y una cultura que me han dado los libros que he leído muchísisísimos y te voy a poner un ejemplo los primeros libros que yo leí que me parecieron que eran muy importantes que nunca nunca pude entender la importancia de los libros esos los primeros tres libros que yo leí fueron de Dostoyevsky ok los hermanos Karamazov Crimen y Castigo y un librito con dos cuentos la casamentera y el jugador después leí Archipiélago Gulag de Solzhenitsyn un escritor ruso que llegó al Gulag precisamente como prisionero ese tipo de revista de libros yo nunca entendí la profundidad del del mensaje que tenían en sí hasta cuando en el tiempo yo ya tenía no sé veinte veinticinco años cuando me entero quién era Dostoyevsky quién era Solzhenitsyn y un día busqué los libros porque alguien me dijo no es que necesita leerlo a tu edad es una lectura muy farragosa necesitas volverlos a leer y los compré y los volví a leer y siguieron gustándome o sea creo que a mí lo que me motivó a leer fue haber empezado la lectura con libros de difícil comprensión porque eso fue lo que me dijo una persona que eran libros de difícil comprensión yo nunca entendí por qué yo entendía claramente el mensaje de de esos libros y precisamente creo yo que eso fue lo que me ayudó a ser más ágil y comprensible la lectura de otros libros que me ayudaron a ser lo que soy una mujer que sin tener una preparación formal académicamente hablando porque no tenía las condiciones económicas tuve tres hijos en quienes me preocupé que tuvieran las condiciones educativas que yo no tuve por por X circunstancias porque los papás en aquel entonces no creían que las mujeres debiéramos tener una carrera porque se vas a casar te van a mantener y dicen ¿me van a qué? no que suena bien bonito suena bonito pero eso no es cierto es una falacia es una es un cuento de hadas de los de Disney así es entonces he sido te digo una lectora ávida he leído lo que me ha caído a la mano de todo me ha gustado eso me ha dado la posibilidad de muchas cosas de entender cosas de aprender cosas de expresar cosas de manera fácil ágil ligera entendible eso está bien si es que mira yo creo que actualmente los jóvenes tenemos una una disyuntiva ¿no? o siempre criticamos que por ejemplo ¿cómo un carnicero gana más que alguien que tiene un posgrado ¿no? o ¿cómo alguien que no tiene el estudio tal está ganando tal cantidad? y es algo que yo creo que entre los jóvenes se ha dado mucho este el creer que solamente porque tienes una carrera este ya bueno esta meritocracia ¿no? que es como de es que yo estudié y es que yo y ¿sabes? sí y creo que no le ponemos también el el crédito a otro tipo de este de actividades ajá de oficios ¿no? este pero bueno que bueno que me lo comentas tú así de esa manera y que además el no tener una carrera universitaria no implica que no busques otro tipo de preparación ¿no? y el no ser ¿estás dándole al clavo? te voy a decir por qué yo conozco gente que a ver yo soy economista y aparte de economista ¿qué más sabes hacer? hay que ser multifuncionales la vida te lo exige a ver en este momento no puedo hacer otra cosa más que no sé aprendí a hacer tal o cual cosa a ver yo lo ejerzo ¿por qué? porque no hay espacios para mí en este momento como economista y no los hay en este momento de la pandemia vemos una restricción absoluta laboral o sea despidieron a muchos se están contratando de manera ¿a quién están en este momento privilegiando? no a los economistas no, no, no a los que saben de sistemas digitales discúlpenme pero nos están ganando y tenemos que entrar a la dinámica digital porque hasta yo tengo que entrarle tengo que aprender te quiero decir que el día a día entero estaba híjole no quiere entrar en la internet a la compu no quiere entrar híjole van a decir que soy una tonta y volteé y les digo oigan yo tengo problemas para conectarme no quiere entrar me dicen yo también yo también dije ay qué bueno que no nada más soy yo el valor de ser el primero en levantar la mano no, no el valor de reconocer que tengo problemas y que cuando tú reconoces que tienes un problema no va a faltar quien te ayude a resolverlo o a darte la idea para que lo resuelvas ¿qué sucedió en ese momento? que no había internet donde estábamos y les dije oigan yo no puedo entrar díganme qué hago pues dije yo a lo mejor porque no sé computación nunca he tomado un curso he aprendido sobre la marcha y ahora con la era digital me quedo sin secretaria en la cámara me quedo sin secretaria en Morelia así es que flétate tú sola a hacerla de secretaria privada, particular ejecutiva y todo lo que se te ocurra y tienes que aprender computación y tienes que entonces a ver yo tengo que desarrollar mis otras habilidades a ver si yo soy médico ah pero sé reforestar o sé hacer zanjas en esta vida todo lo que tú sepas hacer en algún momento te tiene que ser útil tienes recompensado exacto y si no entiendes eso te vas a te vas a amargar y te vas a quedar en la lógica de que yo estoy bien preparado y necesito que me que me que me contraten y me paguen bien porque soy una una lumbrera yo creo que en ese sentido a veces se nos olvida que somos bueno dos cosas que somos seres sociales y que la capacidad de adoptarse es lo que hace que las personas las personas triunfen exacto y te lo digo yo yo lo he vivido a ver las condiciones para las mujeres eran diferentes sabes que dije yo necesito meterme a trabajar en la política para cambiar las cosas en la política en la cuestión de género y nos hemos metido lo poquito que le hayamos abonado lo hemos estado viviendo y lo hemos estado reflejando en la cámara de diputados en esta legislatura somos 242 mujeres casi la mitad de 500 cuando lo habíamos visto nunca antes mayoritariamente eran hombres que hicimos en el PRD empezamos primero dos hombres y una mujer empezaron por cuotas después cuando cambiamos que dijimos a ver dos y uno pero ya no le pusimos género cuando vieron que había dos mujeres y un hombre comenzaron así como a ver espérate no no espérate nunca dijimos que solamente iban a ser hombres los dos primeros o los dos segundos y la tercera una mujer no si aquí dos mujeres se llevan la delantera son dos mujeres y un hombre y como que les cayó el 20 y empezamos a ver cierto disimulo y comenzamos a trabajar para ya de manera legal quedar establecido en la ley ya no solo las cuotas sino la paridad de género que es lo que conseguimos y me da mucho gusto porque yo he estado en este tipo de legislaciones ahora Melina ya casi para pasar al último bloque de este programa una pregunta ¿qué tan difícil es participar en la toma de decisiones? ¿cuál es la iniciativa que más trabajo te ha costado decir híjole es que por un lado esto y por un lado aquello mira la toma de decisiones no es difícil cuando conoces el campo sobre el que caminas la política si es un campo minado yo lo entiendo el problema estriba en que a veces no te dejan acercarte te cierran la puerta no te invitan no te convocan no te toman en cuenta ni siquiera porque la paridad también en la toma de decisiones deberá ser sí sí entonces la toma de decisiones para mí sí es difícil porque tiene uno que ponderar los pros y los contras de cada una de estas situaciones pero entendiendo lo que por ley ya nos toca a veces nos molesta ahorita por ejemplo tenemos un conversatorio de mujeres estamos es un chat de puras mujeres y estamos en la lógica de que a ver qué está pasando por qué no nos han hecho caso por qué no nos han escuchado necesitamos hacernos visibles y yo les dije sí y lo vamos a hacer me encanta claro claro no y si oye y si supieras de qué se trata te platico lo corto cortemos muy bien vamos a la última sección de este programa a las preguntas maniatadas son preguntas concretas este se las hago a todos mis invitados y pues bueno estás lista a ver dímelas muy bien primera pregunta cuál ha sido el día más feliz de tu vida el día que nací de ahí para acá todos han sido felices perfecto hasta la fecha hay algo que no hayas podido comprar todavía comprar la verdad no lo importante y lo que te hace feliz no tiene valor monetario o sea puedo comprar cualquier cosa el día que lo tengas si lo necesito o si aspiro a tenerlo pero de allá en fuera soy feliz con lo que tengo y no me cuesta un peso perfecto es que esa es la actitud muchachos claro ahora ¿has logrado alguno de tus sueños? muchos ¿nos puedes compartir alguno? sí claro mira ser mujer estar en la política tener espacios públicos y que nadie te señale de prostituta bravo ese es un sueño y te voy a decir una cosa lo digo con mucha claridad y con mucha confianza me encanta que eso haya sucedido porque esto te demuestra que hay formas diferentes de hacer las cosas y se pueden comparar y ese es un ejemplo porque es es complicado yo te lo dije ser mujer ser honesta y ser política es muy difícil pero aquí andamos exacto ahora dime tres personas que hayan marcado tu vida y por qué mi abuelita la mamá de mi mamá mi mamá y mi papá y te voy a decir por qué hay muchas personas muy importantes para mí pero te voy a decir por qué mi abuelita fue una feminista rústica una feminista churica como se les dice porque ella era muy ella me enseñó muchas cosas sin los prejuicios de que porque eres mujer esto no mi mamá era igual yo de ellas dos aprendí lo que conozco de feminismo yo he estado en reuniones diplomados pláticas conferencias sobre feminismo pero las mejores lecciones las aprendí yo de ellas mi mamá éramos doce hermanos y mi mamá era de las que a ella no le importaba el que estaba desocupado en el momento que se necesitaba hacer cualquier trabajo o que hacer de la casa nos tocaba hacerlo al que estábamos desocupados así es que si llegaba un momento en que nos decía por ejemplo mañana a las seis de la mañana te toca levantarte a ordeñar las vacas o te toca llevar el alimento de los puercos al molino y ahí vamos ahí no había género ahí no había género exacto exacto entonces te das una idea de que todos podemos hacer lo que todos sin perder la la esencia ni la cuestión ni la cuestión de género se te revuelve si hoy me tocaba ordeñar hoy me tocaba hacer la mezcla porque venía el albañil y me tocaba hacer la de peón de mano o me tocaba ir a sembrar con mis abuelitos porque a mí me encantaba nos íbamos a sembrar nos íbamos a cosechar con ellos me enseñaron a usar la canasta mediera me enseñaron a usar el azadón o sea me enseñaron a hacer lo que en la vida te da la identidad como ser humano que vive y conserva la dignidad porque sabes que nada se te va a dificultar mientras sepas trabajar exacto exacto ¿cuál es tu mayor limitante en este momento? ninguna mira a mi edad ya no hay limitantes ya no hay ya ya puedo aspirar a cualquier cosa sin tener que darle ni pedirle opinión ni darle explicaciones a nadie yo ya no tengo limitantes hago lo que quiero hacer como lo quiero hacer cuando lo quiero hacer ¿qué mejor? eso es magia claro es una cuestión si tú te fijas una una meta y no la cumples a mi no me frustra le doy la vuelta y busco cual otra meta voy a cumplir si no puedo cumplir aquella si claro digo he tenido algunas situaciones que no me han permitido no me han permitido llegar a ellas pero eso no me ha frustrado son ellos los que me lo han evitado no soy yo la que he dejado de lado las aspiraciones ¿a qué has renunciado para llegar a donde estás? a nada tengo a mi familia la conservé a pesar de que en la política es muy común es muy común que los matrimonios se desbaraten tengo mi familia nuclear la de hace cuarenta y tantos años tengo unos hijos una familia bien integrada en el aspecto que son hijos responsables trabajadores sin vicios y creo que actúan igual que yo en el aspecto de no mentir no robar no traicionar ok o sea soy una mujer satisfecha con la vida con lo que Dios me dio pero sobre todo con el con el último de primer lugar en primer lugar una mujer satisfecha con lo que Dios me ha dado a lo largo de estos sesenta y seis años de vida perfecto eso es fundamental ¿qué crees que pasaría si se diera a conocer tu mayor secreto? nada yo no tengo secretos los políticos no tenemos secretos nuestros techos es de cristal y yo no solo mi techo las paredes son de cristal no le he robado a nadie no me pueden acostar de ratera o sea no me he robado no me he escondido no tengo no no tengo no tengo nada no tengo un secreto ahora que lo pienso tienes razón no tengo ningún secreto demasiado pública la mujer sin la connotación de que le conocemos a la cuestión de pública está perfecto ahora si tuvieras que desmentir algo que se haya dicho sobre ti ¿qué sería? desmentir lo único que pudiera yo rebatir abrazo partido y en todas las condiciones es que alguien me llame traidora a nadie se lo voy a admitir jamás soy una mujer ser leal al cien soy una mujer de una sola palabra aunque me cueste lo que me cueste si ya comprometí mi palabra la cumplo eso no lo compra nadie además bueno última pregunta si pudieras regresar a un momento de tu vida únicamente para ir a tomar una fotografía ¿a dónde irías? la tengo bueno la tengo políticamente hablando ok si pudiera regresar regresaría a tomar mina con mi mamá y mi papá ¿con tus papás? ¿todavía viven? no ok no ya no ya no pero algún día los volverás claro no pero te quiero decir estoy muy satisfecha fueron los mejores padres que podía haber tenido y hasta el último día de su vida les quise les respete y les sonre estoy segura de haberlo hecho y la foto política la tengo con Andrés Manuel el día del desafuero saliendo él por el pasillo central de la Cámara de Diputados y flanqueándolo Manuel Camacho solicito servidora porque nosotros creíamos que los del PAN lo iban a golpear los diputados del PAN esa foto por ahí la tenemos y te la voy a compartir creo que por aquí la traigo y la presumo porque para mí fue una gran satisfacción porque estábamos platicando con el licenciado Manuel Camacho y yo le dije licenciado se va a bajar del estrado el licenciado Andrés Manuel o sea por el tono de voz que le estaba dando a los últimos minutos de su discurso entendimos que estaba por terminarlo yo lo entendí así y cuando lo vimos que se bajó y que vimos que los del PAN se empezaron a golpear a la mitad del pasillo de la cámara agarré yo al licenciado Manuel Camacho Solís de la mano y nos fuimos a acercarnos al pasillo central y de ahí lo escoltamos hasta la salida de la cámara esa es la foto de la que me da mucho gusto decir que la tengo políticamente hablando es la mejor foto de mi vida imagínate si claro Ana Lilia pues muchísimas gracias por haber venido por haber aceptado esta invitación y por tu honestidad aquí estamos a la orden y cualquier cosa cualquier pregunta cualquier duda siempre van a tener la respuesta de mi sin cortapisas eso es lo importante que aquí que se diga de todo muy bien me parece perfecto ¿en dónde te encuentran la gente? ¿tienes redes? tengo redes como Ana Lilia Guillén Quirós tengo mi teléfono que es público desde hace 23 años 4433 25 29 07 jamás se apaga solamente que se me descargue es cuando rara vez se me descarga pero si llega a pasar o no lo respondo por estar ocupada o alguna situación en específico pero devuelvo todas las llamadas todas o pido si alguien está respondiendo si alguien me está en algún momento apoyando a responder que me dejen mensaje si es una cuestión urgente yo me comunico inmediatamente si es una cuestión que puede esperar un poco devuelvo la llamada un poco más tarde pero si lo hago toda la vida al servicio de la ciudadanía si así es siempre muy bien muchísimas gracias Ana Lilia y muchísimas gracias a ustedes por haber visto este programa ojalá que tomen la decisión de compartirlo con quien más lo necesite con quien necesita y un mensajito de apoyo o un mensajito de que si se puede y que sobre todo pueden llegar a participar en esta vida pública y que puede haber un cambio yo soy Mane Guevara nos vemos la próxima semana me encuentran en todas las redes sociales como hasta la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.